Hola a todos y amiguitos, estamos aquí en otro capítulo más de Monster Legends, capítulo número 417 y bueno pues para hoy tenemos varias cosillas que ver, como por ejemplo la misión de Stormbear que ya ha salido han repartido la llave Garfio a los jugadores que consiguieron uno de los monstruos por cruce del evento anterior Ukuduma, Griffin o Rolf, que en mi caso pues fue Ukuduma solamente hacía falta conseguir al final uno de los tres, que tal y como dije en la descripción de la noticia en inglés ponía que hacía falta conseguir uno de los tres monstruos, en español decía que había que conseguir a los tres y como siempre digo yo me fío más de las descripciones en inglés que en español, así que con esto lo demostramos yo solamente conseguí a Ukuduma, no conseguí ni a Griffin ni a Rolf y tengo aquí la llave Garfio lo que sí que ahora tengo la duda es de que claro, si yo me paso la más morra de supervivencia que hay ahora mismo activa seguramente me consiga solamente 50 células, porque aquí te dan la llave a secas en cambio la segunda opción que hay para conseguir esta llave, que es que en un cofre te trae la llave y 50 células sueltas por lo cual ahora veré bien ese tema, pero me parece que al final no voy a tener que comprar igual el cofre creo que no va a haber mucha diferencia porque con 50 células de Stormbear no hago nada, no me creo al monstruo así que bueno, lo vamos a dar a reclamar, voy a mirar en la tienda, luego también lo otro que ha salido es el Battleground que ya tenemos la fase de defensa y voy adelantando, mira aquí lo tenemos claro, la diferencia en verdad puede ser la siguiente y es que si no necesitas la llave puedes comprarte cofres de estos afortunados de misión de Stormbear y a base de gemas te consiguen las 50 células que faltan, pero me parece un pedazo de timo o sea, de 5 a 30 células por 50 gemas me parece carísimo, no, lo siguiente a caro y luego en cambio por 5,49 tengo la llave y las 50 células, la verdad es que veo mucho más rentable comprar directamente las 50 células aquí, es más, veo mucho más rentable comprarte dos paquetes de 5,49 aquí y te consigues directamente el monstruo a completar con cofres afortunados esto es que tened en cuenta que por 5,49 te compras 65 gemas que no llega ni a dos cofres de esto y aquí con un cofre te llega de 5 a 30 y aquí con uno te llega a 50, es como que no me cuadra nada de esto en fin, es la primera vez que para una mazmorra de supervivencia, para un evento de este estilo consigo la llave cruzando, por lo cual no me había yo planteado esta situación pero la verdad que al final el resultado va a ser el mismo que el de las otras veces y es que me voy a terminar comprando este cofre por 5 guretes y realmente poco más que por cierto, hablando de cosas de pago, han puesto, antes de que se me olvide un par de cofres por aquí interesantes, uno es el cofre premium de batallas campales de equipo que esto lo ponen siempre que ponen batalla campal, te trae 4 runas de nivel 10 4 reliquias de oro y una reliquia de diamante y luego tienes otro que es más barato de 20 euros es esta de aquí, aunque este no me convence tanto, pero bueno, es la versión barata de la anterior el que realmente me parece un buen pack es este de aquí, el de 55 euros porque trae asegurado una reliquia de diamante y luego todo lo demás es cosas útiles quitando la comida, que no suele ser muy útil a niveles altos todo lo que es, reliquias y runas están a tope de poder y además te aseguran que las runas no van a ser de oro así que dentro de lo que cabe, a lo mejor no las tienes que cambiar mucho aunque a mí la última vez me tocaron, porque este cofre me lo he comprado yo dos veces y a mí me han tocado runas de mierda la mayoría de veces pero bueno, no pasa nada porque las runas de nivel 10 se pueden cambiar fácil para el que no lo sepa, te vas a crear, pones una runa de nivel 10 con 3 del nivel 1, imaginaros que quiero cambiar de velocidad grupal a fuerza grupal con esto, a veces sale de fuerza grupal y otras veces de velocidad grupal pero lo más importante es que no baja de nivel así que no os arriesgáis a perder una runa del 10 por una del 9 ya es cuestión de repetir ese proceso hasta que se cambie a fuerza grupal o a lo que queráis, ¿no? entonces, al fin y al cabo, como son de nivel 10 las runas que trae ese pack me parece muy bueno a la pregunta de, ¿me lo voy a comprar? seguramente, no, no sé en verdad me lo estoy pensando yo creo que no porque me compro todas estas cosas con Amazon Coins y ahora mismo creo que tengo Amazon Coins como para gastarme 80€ en el juego y un pack de gemas máximo suele costar 55€ entonces, prefiero comprarme con lo que me queda de Coins 55€ de gemas que otro cofre de estos al fin y al cabo ya voy bastante bien en cuanto a runas y reliquias y las gemas me pueden venir bien también me habréis preguntado alguno que por qué hace tiempo que no me compro ningún pack de gemas y la respuesta es porque no he visto ninguna super mega oferta que me parezca muy rentable yo las ofertas del 50% de descuento normal y corriente no me las suelo comprar suelo esperar a Rey de las gemas para comprar y que a la vez que me compro gemas consigo otras recompensas o me espero a una fraternidad de equipo de Elementiums y Elementales que llevamos como 6 meses o 7 meses sin tener entonces, pues por eso llevo un tiempo que no me compro gemas sino que me las voy abañando con las que consigo en el juego y lo que sí que me compro son cofres de reliquias y cosas pues para avanzar en el juego pero que son más difíciles de obtener con gemas y por cierto, si alguno quiere ahora mismo comprarse Amazon Coins os recuerdo que sigue habiendo una oferta activa que es de la última que enseñé me parece que es esta en 2500 coins por 10 euros os recuerdo que bueno, esto es contenido promocional si alguno compra con mi enlace de referido apoya el canal como siempre eso sí, esto es para nuevos usuarios no vale para gente que ya haya comprado Amazon Coins antes así que yo por ejemplo no me lo puedo comprar porque ya me compré el pack gordo hace tiempo y también me parece que solamente está disponible en España Estados Unidos y algún que otro país más lo digo por la gente, sobre todo de Latinoamérica que muchas veces no están las coins disponibles de momento no sé cuándo las pondrán porque me lo preguntáis bastante ni idea, la cosa es que intentéis comprar si os deja y pone que en vuestro país está disponible pues eso que os lleváis podéis comprar os recuerdo que 2500 coins son 25 euros en el juego así que por gastar 10 te llevas 15 extra creo que es un descuento bastante bastante gordo y ya digo, una pena que yo no lo puedo utilizar porque solo sea para usuarios nuevos si por un casual queréis comprar esta oferta que va de 55 esto sería 5500 coins como faltan 3000 lo suyo es que aparte de pillar esa oferta si sois nuevos, pilláis luego otro pack por separado que os haga sumar esas 5500 coins y si pilláis una oferta buena al final os va a salir 55 euros en lo que vale el cofre os puede costar 35 o por ahí con las coins o sea que es mucho mucho más rentable y bueno, dicho esto bueno, vamos con el tema de ¿qué es lo primero que voy a enseñar yo? Stormbear ¿no? han puesto por aquí la mazmorra de supervivencia ah no, no la han puesto ¿what? espérate, creo que tengo que reiniciar el juego vale, vale, vale un momentito tengo que reiniciar el juego claro, es que como acabo de reclamar la llave es posible que sea eso vamos, que yo sepa hasta la mazmorra ya puesta entonces bueno, la mazmorra de supervivencia de Stormbear seguramente hayan puesto de requisito triple eléctrico porque al fin y al cabo es la mazmorra de un monstruo eléctrico y con Ineus tuvimos triple fuego con Miska tuvimos triple luz así que este seguramente no será la excepción y aquí lo tenemos vale, Stormbear and Survival Dungeon tenemos dos días y pico para pasárnoslo y las reglas son triple eléctrico paulitos, también aprovecho para mencionar que seguramente hoy haga directos de Monster Legends y el domingo también el de hoy será seguramente pasándome esta mazmorra de supervivencia hasta el final porque ahora la voy a empezar, pero no me la voy a pasar entera y haciendo la fase de defensa de Battleground aunque no tiene mucho misterio pero bueno, colocaré seguramente la mayoría de defensas durante ese directete haré de hecho posible dos directos no lo sé seguro pero quizás haga uno en Youtube que sea de Marvel y luego otro en Twitch que será de Monster Legends vale, uno en cada sitio por básicamente no hacer los dos en Twitch el de Marvel a lo mejor lo hago poco después de subir este capítulo y luego el de Twitch será más por la noche como siempre pues eso, en Twitch si yo en Twitch no sé me quedo ahí un poco pillado bueno, pues eso que ya os iré avisando de la hora seguramente e intentaré avisar por Youtube pero bueno, si me seguís en Twitch y os llega una notificación pues mejor así me ahorro el tener que avisar bueno, vamos a darle caña a la mazmorra de supervivencia de momento, bueno triple eléctrico los monstruos que yo voy a elegir van a ser Voltai con Faraday seguro y luego posiblemente y Mikvete y Mikvete básicamente por tener velocidad grupal porque en verdad Alex Bone me parece mejor pero de esta forma tengo velocidad grupal a saco y además si puedo equipar doble escudo de tenacidad eso que me llevo pero vamos yo creo que con este equipo porque ¿qué nivel tienen los enemigos? 80, 80 y 80 sí, yo creo que de hecho tengo 7000 de velocidad por aquí y los enemigos 4000 yo creo que no va a haber ningún problema igualmente si veo que tengo problemas como dentro de dos días que empieza el Battleground voy a activar el Templo de Runas pues puedo hacer esos combates complicados el último día y así aprovecho el Templo de Runas pero vamos yo creo que por aquí en verdad ni me voy a parar en equipar el escudo de tenacidad porque tampoco hace falta o sea con un descargas estática este primer combate casi que lo gano de hecho creo que debería de equipar ahora mismo creo que tengo equipado en Voltaic la espada de Solaris creo que debería de cambiar la espada de Solaris por la de Kakugan que le di Nefaraday porque para este más morra como es Voltaic el que ataca primero me va a dar bastante daño pero bueno ya me da poco de pereza cambiar y creo que me las puedo apañar de esta manera así que bueno vamos con el siguiente combate vamos a hacer 5 combates seguidos y bastante rápido los monstruos no son de mucho nivel de hecho estas más morras de supervivencia no suelen ser muy complicadas o sea es más aquí el tema complicado está más en conseguir la llave que luego en pasarse la más morra aunque está claro que bueno yo tengo monstruos al 130 por suerte y además bastantes de este elemento así que no creo que tenga ningún problema pero el que no tenga quizás equipos muy buenos lo puede puede pasar un mal rato en esta más morra más que nada también porque de eléctrico casi nadie tiene monstruos de control de hecho yo aquí si de repente me tuviese que enfrentar porque este que tiene 4 o 8 si me tuviese que enfrentar a un monstruo de control pues ahí quizás como digo pase un mal rato porque atacaría seguramente el enemigo primero me puede controlar me puede matar y os recuerdo que al ser una más morra de supervivencia si os matan un monstruo no se puede volver a utilizar más adelante e incluso si os quitan vida la vida no se regenera es más creo que debería de equipar por si acaso ese doble escudo de tenacidad cuanto antes después me pararé a equipárselo a Francine Frank porque como me peguen un golpe o algo así después no tengo forma de recuperarlo creo que no tengo ningún tipo de curación o Francine tenía que no me acuerdo ahora Francine es posible que tuviese algo para curarse a sí mismo pero creo que para curar compañeros no tiene nada y bueno por aquí voy a ver hago descargas estáticas recargo me quedo sin energía pero bueno con un fusta de gravilla debería de estar listo es más ahora mismo tal y como está la velocidad ataco dos veces con Voltaic antes que los enemigos así que me da tiempo incluso de recargar antes de empezar a hacer el combo vamos esto como mucho suele llegar a nivel 100 creo que algo así los combates y en cuanto al máximo de células que dan bueno no las he contado pero tenemos 5 más 5 es 10 más 10 son 20 20 más 15 35 35 un número un poco raro espérate que espera que cuente otra vez son justo eso 5 más 5 es 10 20 30 35 55 si que número más raro para mi quedaron 50 en total pero bueno según he contado yo son 55 células pero vamos lo que digo es que al final para crear el monstruo casi que te están obligando a comprar el cofre aquel de de la llave no sé la verdad que no me parece muy bien tal y como está montado esto porque creo que la gracia es que el comprar el cofre por dinero real sea una alternativa por si no has conseguido la llave por cruce pero coño si has conseguido la llave por cruce deberían de darme 50 células además de la llave para estar en las mismas condiciones que el que se compre un cofre esto realmente ya me lo dijisteis vosotros en los anteriores eventos pero no estabas muy seguro de hasta que punto es verdad que no te daban las células y tal y ahora ha sido la primera vez que yo he conseguido los cruces y pues me he dado cuenta de que si que es cierto lo que decíais que no os dan las 50 células esas que si quedan con el cofre y al final no se puede conseguir bien el monstruo a ver que yo voy a por aquí vale aquí tengo vida doble y provocación más no sé qué en verdad no me lo voy a jugar voy a hacer fuerza renovada con impacto y tal por aquí voy a recargar ya con todos y listo con esto ya ganamos el combate no me lo voy a jugar ni un pelo con un euros o sea tened en cuenta que euros tiene un ataque especial que puede matar instantáneamente a todo el equipo enemigo por mucho que tengáis protección y cosas de esas tened cuidado porque basta con tener la peor mala suerte del mundo durante un combate y listo te han matado a 3 monstruos y no puedes continuar la mazmorra de supervivencia vamos la puedes continuar pero con 3 monstruos diferentes que serían en mi caso Alex Bone y unos pocos más que tengo por ahí medio subidos de rango pero vamos tampoco es que tenga yo aquí 800 monstruos de eléctricos muy fuertes así que bueno con esto me paso ya un 20% de la mazmorra como digo luego como haré directo ya me la termino de pasar que ahí como estoy un rato charlando pues yo creo que podremos pasarnoslo casi al 100% luego yendo al siguiente punto que sería el Battleground la fase de defensa pues ya ha empezado y en nuestro caso nos han emparejado contra Vortigen de hecho llevamos una pedazo de racha de peleas contra Vortigen que no es ni medio normal ahora mismo tenemos una guerra de alianza contra ellos que por cierto voy a ir haciendo ahora el primer ataque porque ya me toca nos ha tocado aquí contra Vortigen en Battleground también contra Vortigen pero es que por si fuera poco si nos vamos al registro de guerra de mi equipo también hemos tenido la última guerra contra Vortigen o sea llevamos tres emparejamientos seguidos contra estos es que madre mía que pesado a ver si nos ponen contra otra gente distinta porque madre mía en el ranking me ha metado coraje porque en el ranking son el número 15 y nosotros el número 16 pero es que de nuevo pasa lo mismo que en cuanto a poder monstruoso que realmente es lo que creo yo que importa para los emparejamientos nosotros somos el 29 y ellos son el 18 o sea que ha pasado más o menos lo mismo que cuando nos emparejaron con quién era que no me acuerdo qué equipo medio chino nos emparejaron la última vez de hecho no sé ni siquiera si está por aquí ¿era Cuán de Magnificio? es que creo que era un icono no me acuerdo bien yo creo que era un icono amarillo posible que fuera Cuán de Magnificio si no se puede ver a ver mi perfil quiero ver mi equipo de nuevo ¿se puede ver el registro de Battleground en alguna manera? ¿el registro de carrera? ¿de guerra? no, no se puede ver el registro de Battleground es que no me acuerdo contra quién fue la última Battleground pero vamos me acuerdo que pasó lo mismo nos tocó contra un equipo en cuanto al ranking global que era muy parecido que me ha llegado ya me ha salido muy parecido al nuestro pero luego nos sacaba un montón de poder monstruoso por lo cual al final nos dieron una paliza en este caso no me he puesto todavía a cotillear muy bien su equipo he mirado así por encima y no son tan fuertes como los de la última vez pero vamos igualmente 500.000 de poder monstruoso nos sacan tenemos por aquí una persona que tiene por ejemplo en cuanto a Warmaster los tiene a todos pero los tiene al 100 105 por lo cual no es la gran cosa el segundo que es Arnau tiene por aquí a Elvira al 130 Chiron, Samael y Faraday al 130 y aquí empieza a ser cosas OP pero bueno solamente un Warmaster al 130 y digo solamente porque es que el último como digo había gente a punta pala bueno aquí hay uno que tiene 3 Warmasters al 130 esto se parece más a lo que nos emparejaron la última vez pero bueno es una persona Gina el que es el siguiente tiene vale 3 Warmaster 4 Warmaster 1 a nivel 1 me encanta esto de que la gente consiga un Warmaster y no lo suba de nivel es maravilloso es como me consigo un Warmaster pero no me importa una mierda lo dejo a nivel 1 no sé muy bien por qué lo que tiene aquí Elvira nivel 51 unos pocos de Nemesis 130 vamos al final en resumen es un equipo fuerte yo creo que en cuanto a poder de nivel de monstruos monstruos premium y tal son mejores que nosotros lo que habrá que ver cuántos son de activos y si se consiguen coordinar suficientemente bien como para ganarlos vamos mirando un poquito quizás a los peores Red Dar por ejemplo por otra parte vamos los peores tienen también sus Warmasters tienen también sus Nemesis este tío por ejemplo en cuanto a contenido premium va mejor que yo lo que ya no sé si luego tendrá muchos monstruos al 105 110 que para Battleground también son útiles pero vamos en general un par de Warmasters siempre tienen todos yo también tampoco he metido dinero para los Warmasters en mi caso por ejemplo mi perfil pues mi perfil tengo un Elvira nivel 100 pero es que en verdad tú ves mi perfil es súper de pollo porque solamente tengo un Warmaster cuando la mayoría de gente a estas alturas suele tener dos o tres es que también yo llevo mucho tiempo ahorrando orbes y luego es que el tema que yo en Nemesis tengo muy pocos rankeados tengo dos al 115 y luego uno al 105 ya está no tengo nada no tengo el típico Chiron 130 ni Faraday 130 entonces ahí parezco súper pollo pero porque todo lo que sale en mi perfil son el contenido premium que como tener tengo a todos en cuanto a Nemesis por lo menos pero no los tengo rankeados entonces parezco súper pollo pero en verdad tengo unos pocos de un monstruo al 130 otros al 120 115 pero lo primero que sale en tu perfil es lo de pago así que eso hace también que haya perfiles que parezcan más de lo que es y otro que parezcan menos así que bueno en cuanto a batallas campales ciertas diferencias que puede haber con respecto a la anterior que sean importantes que tenéis que saber bueno lo primero es que los requisitos ahora para colocar monstruos son más fáciles por lo menos a nosotros nos han pedido ahora reglas de batalla de rango 1 rango 2 rango 3 rango 5 y 4 aquí en tierra faldías y no nos piden libros por ningún lado por lo cual son 105 monstruos el total que tengo para distribuir entre defensa y ataque la última vez creo que tenía 60 y 80 en algunas battlegrounds así que esta vez son bastantes más eso sí hay una pequeña desventaja en esta battlegrounds que lo hace más difícil y es que según leí hace tiempo que creo que vamos no habrán cambiado nada en la fase de ataque no se va a poder regenerar monstruos con gemas tengo que informarme de eso bien no sé si aquí en la ayuda lo habrán puesto con el requisito de clasificación como tener puntos niveles de dificultad vamos a ver yo tengo la sensación de que si aquí hay algo que hable al respecto no lo van a ver puesto atacantes destruir campos de batalla monstruos exhaustos dice cuando uses a un monstruo para atacar una posición enemiga inmediatamente se volverá exhausto y no estará disponible en la fase de ataque seleccionas a tu monstruo de ataque y defensa seriamente vamos no ponen nada de recarga con gemas pero que yo que yo tenga entendido dijeron que en esta battlegrounds la diferencia iba a ser que teníamos requisitos más fáciles para poder seleccionar más monstruos pero que no se van a poder regenerar con gemas los monstruos para que no nos guardemos un equipo fuerte y empecemos ahí con las gemas a utilizar siempre el mismo equipo por lo cual estrategia yo creo que es esencial para todos los equipos pues si nos vamos a planos venenosos yo aquí tengo un montón de monstruos para poner en defensa o sea tengo 105 monstruos aquí aquí están todos porque lo que me pide es rango 1 lo suyo es poner sobre todo monstruos en verdad equipos equilibrados pero sobre todo monstruos que no sean muy buenos y los buenos dejarlo para atacar pero es muy importante que esta vez se dejen 3 y 4 equipos para atacar cada miembro porque si no dejamos 3 o 4 equipos imaginaros que todos los miembros dejamos un equipo para atacar uno por cada miembro del equipo que son 30 son 30 ataques si el enemigo ha puesto 60 defensas pues GG no pasamos ni de la primera defensa entonces hay que dejar muchos equipos para atacar porque además si todos nos quedamos sin equipos para atacar nadie puede gastar gemas porque han quitado esa posibilidad así que eso ya digo es muy importante ahora organizarse bien yo por ejemplo por aquí puedo empezar ya a poner un primer equipo de defensa yo pondría cosas de este estilo monstruos de nivel 100 105 bueno 105 porque en mi caso no me dejan de nivel 100 esto para la defensa en verdad a ver te he puesto una runa de velocidad grupal pues tendría que tener el Azaila o algo así o Glitch en verdad en verdad sería mejor Minotaurus o algo así Minotaurus no es que sea muy bueno pero al final lo que quiero es que Itiander sea medianamente rápido sin tener que poner super mega runas entonces yo por ejemplo este equipo lo puedo establecer una vez que hemos establecido un equipo ya del tirón ganamos 150 puntos una cosa muy importante que debo decir que esto se confunde la gente es que los puntos que salen aquí en el ranking individual que pone 1500 puntos para clasificarse y recibir recompensas esos puntos también se ganan en la fase de ataque por ganar un ataque te dan 100 puntos por lo cual no empecéis a poner defensas a tope ahí para ganar puntos en el ranking este porque se supone que tenemos que guardar monstruos para atacar si no es que jodéis al equipo o sea ya no hablo de mi equipo hablo de si tenéis un equipo y no dejáis monstruos para atacar solamente por clasificaros y quedaros tranquilos que sepáis que estáis jodiendo mucho al equipo porque se van a quedar atascados en la fase de defensa que da más puntos que la de perdón la fase de ataque da más puntos que la de defensa que alguno puede decir que no porque colocar una defensa son 150 puntos y ganar un ataque son 100 pero hay que tener en cuenta varias cosas lo primero 150 puntos son por colocar una defensa de 3 monstruos si yo cojo y coloco un solo monstruo en defensa por ejemplo esto esto me da 50 puntos no 150 por lo cual todas las defensas que sean de 1 o 2 monstruos también son regulares de poner porque no estáis ganando esos 150 puntos que podríais ganar con ese slot con ese hueco y en cambio cuando vas a atacar te dan 100 puntos independientemente de que ganes con un monstruo que ganes con 2 o que ganes con 3 y hay defensas que las puedes tirar perfectamente con un solo monstruo porque la gente en Battleground pone mierda a dar y para dar y regalar no os podéis ni imaginar con las de Battleground que he echado yo que bueno todas las que ha habido ha habido mierda tío pero en plan monstruos con runas de oro de nivel 130 monstruos de nivel 105 con runas de oro que al final te pones un monstruo medianamente bueno con runas de velocidad individual y a lo mejor te lo cargas a todos entonces por eso digo si tenéis un monstruo suelto quizás es mejor dejarlo para ataque que para defensa y además así tenéis relevos por si pasa algo o por si una defensa se queda a medias del enemigo que puedas rematarla con un solo monstruo así que no pongáis defensas de un solo monstruo no merece la pena para 50 puntos es mejor guardarlo para el ataque que a lo mejor te puede servir eso yo creo que es importante y luego el segundo punto sobre el ataque destruir un Battleground completo que es cada cuadrito de esto por ejemplo cuevas corruptas da muchos puntos en este caso destruir el campo de batalla completo son 2500 puntos y si destruyes el último que da más son 18500 puntos entonces si queréis ganar muchos puntos en una Battleground lo que hay que hacer al final es destruir campos completos entonces no os fijéis en que defender de a 150 y atacar de a 100 porque es que atacar es muy importante para ganar ese bonus de destruir por completo así que es verdad que para el ranking individual no te va a contar ese destruir el campo completo que creo que debería contar pero bueno esto es algo que ya tendría que meter social points más adelante yo creo que debería de contar que si tú has hecho tú has tirado tres defensas de ese Battleground deberían de darte pues entre comillas un 3% de los puntos totales que no es un 3% es menos o más habría que calcularlo bien ahora mismo no tengo ganas de calcularlo pero vamos que deberían de darte un porcentaje de lo que tú has tirado de ese campo porque es que si no eso lo que causa es que la gente que quiere ganar puntos para el ranking este individual al final lo que hace es poner todos sus monstruos a defender se olvida de atacar y al final queda hasta primero en el ranking ese más que nada porque he visto casos de ese estilo porque si lo pensáis atacar al final a no ser que ataques con monstruos de uno en uno y ganes los 100 puntos de ataque te va a dar menos puntos individualmente que defender pero en forma de equipo al equipo le viene bien que la gente ataque que ataque y destruya Battleground completo por supuesto defender también es importante porque también defender da 50 puntos por defender exitosamente pero es raro realmente que el equipo enemigo pierda batallas contra tus defensas porque al fin y al cabo la gente está controlando la máquina y están viendo tu equipo antes de empezar a luchar por lo cual se ponen normalmente un equipo más rápido o se distribuyen de buena manera para que no pierdan pero bueno aún así algún puntillo que otro llega en cuanto a las recompensas en mi caso son las mismas que la última vez tenemos si quedamos primero en el tercer puesto o sea en el tercer puesto no en el tercer milestone en el tercer objetivo que son 115.000 puntos pues 150 células de Talani 2 reliquias de diamante y 30 de 21 recompensas buenas pero que al final termina siendo bastante complicada llevárselas por el tema de que ganar 115.000 puntos es muy difícil es más yo con llegar con quedar segundo con la recompensa de 115.000 puntos me vamos estoy muy conforme y muy contento pero aún así no sé si llegaremos la última vez nos quedamos en la segunda de 70.000 puntos si no me equivoco y nos ganamos pues las 45 células de Talani y el cofre reliquia de plata así que tampoco fue muy bien es más la única cosa por la que veo que me sale rentable hacer Battleground en mi caso es por las recompensas individuales que yo me suelo conseguir las 300 orbes normalmente que bueno pues eso que me llevo pero si no fuera por eso las recompensas de equipo la verdad que fatales en la mayoría de Battleground que hemos hecho más que nada porque nos emparezcan siempre contra enemigos mucho más fuertes y no tenemos oportunidad de las 4 o 5 Battleground que ha habido todas han terminado casi casi igual y bueno dicho esto ya luego me dedicaré a pensar bien una estrategia y colocar monstruos en el directo que ahí tengo más tiempo y tal y no quiero alargar esto mucho más y en cuanto a noticias bueno deciros que han puesto subidos multijugador ahora mismo tardamos ahora la mitad en regenerar los combates pvp así que esto sumado a lo que ya teníamos de donde está por aquí de no me lo encuentro aquí de ir a multijugador de cofres de cofres de trofeos por 2 y por 4 podemos subir ahora mismo muchísimo en las ligas por supuesto si conseguimos ganar combates aparte de esto también han puesto por aquí un evento de happy hour acelerada donde si nos vemos anuncios podemos adelantar una hora de eclosión y cruces os recomiendo que uséis esto para desatascar la torre nidal lo máximo posible porque dentro de poco van a llegar otros cruces que son estos de aquí evento de cruces de paz que pone aquí próximamente así que empezar a regenerar Kamala el templo de Kamala y luego también el árbol y todo esto cuanto más limpio lo dejéis mejor para que cuando empiecen esos cruces podáis aprovecharlo a tope luego tenemos también happy hour de la arca monstruosa durante un día 18 horas así que si queréis comprar huecos para tener más monstruos fuera del almacén pues ahora mismo sale un 30% más barato yo en mi caso como digamos se puede decir soy youtuber hago muchas reviews y tengo básicamente basurilla fuera del almacén esto lo necesito y me compro un montón de huecos a lo mejor un jugador normal no necesita tanto esto pero vamos más que nada porque a lo mejor se pone a vender épicos se ponen a vender incluso legendarios que parece una locura pero he llegado a cierto punto yo si no fuera youtuber a lo mejor vendería algún que otro legendario pero como a lo mejor más adelante me hace falta para rehacer una review o para hacer un reto o para cosas de esas me gusta tenerlos todos todos disponibles así que yo he invertido en lo que es el arca en el arca bastante bastante gemas que después alguno me hace gracia cuando me dice bueno tú has comprado un montón de gemas si es que si hacéis el cálculo yo me he gastado dos mil y pico gemas creo yo aquí en el arca tengo 98 huecos para que os fijéis tengo 98 huecos tendría que ponerme a mirar cuánto costaba cada hueco pero vamos ahora mismo el hueco este me cuesta 52 gemas realmente es que no tengo una calculadora ah no mira si tengo aquí la calculadora creo que el arca venía con 3 huecos puede ser o 5 voy a ser generoso y voy a decir que venía con 8 huecos que sé que no era así 90 huecos a nada que me costase 20 gemas de media cada uno aquí ya me he gastado 1800 gemas vamos yo creo que han sido más yo creo que me he gastado más de 2000 gemas seguro en espacios del arca monstruosa lo digo porque después los que dicen no es que te compras muchas gemas y por eso tienes monstruos al 130 realmente yo de las gemas que me he comprado la mayoría han ido para espacios del arca monstruosa para abrir espacios de runas que ahora mismo no los abro porque no me estoy comprando gemas evidentemente pero en su momento cuando me compro un pack de 1700 gemas para eso en células del laboratorio que me he comprado células de monstruos que no tengo para crearlos con las 100 células y cosillas de ese estilo pocas veces me suelo gastar las gemas en contenido digamos para progresar en mi cuenta como mucho runas de nivel 10 eso sí la mayoría de runas que tengo de nivel 10 normalmente me las he comprado o bien con dinero real como he dicho en la oferta esta del cofer premium de 55 euros eso sí o en ofertas cuando están en un 85% que cuestan unas 345 gemas es que no me acuerdo ahora mismo y ahora mismo no están en ofertas de ese estilo porque tenemos las ofertas malas que hay aquí que es un 75% evidentemente no merece la pena gastarse 575 gemas por una runa de nivel 10 lo suyo es esperar al 85% que ya digo me parece que eran 345 gemas o por ahí tiene que andar la cantidad que es que nunca me acuerdo de la cantidad exacta así que bueno dicho esto yo creo que no me falta nada más por comentar lo dicho seguramente luego tengamos directo en youtube de marvel batalla de superhéroes que han metido una actualización y tengo ahí pendiente jugarla y antes de irme voy a echar el combate de guerras que casi se me olvida tenemos además ahora mismo guerras rabiosas así que tenemos que hacer 10 ataques y voy a ver que es lo que puedo yo hacer por aquí en defensa en esta guerra he puesto a voltaic con faraday y con francine si no me equivoco o con elvira ahora no he puesto voltaic faraday y elvira creo que era un buen equipo para atacar ahora lo que pasa es que para atacar al rival mira por ejemplo el 27 es super fácil si cojo ese equipo que tengo puesto en defensa voy a coger el mismo porque aquí me aseguro un buen ataque pero vamos seguramente más adelante coja equipos diferentes esta guerra en verdad sería interesante para grabarla porque aquí la cantidad de estrategias que se puede hacer son bastantes en este caso yo haría esta estrategia creo que de mis no quita efectos positivos o por lo menos quiero pensar eso aunque si os digo la verdad ahora mismo no lo sé 7000 y pico vale es que no sé si de mis quita efectos positivos ahora que lo pienso puede ser una cagada pero bueno diría que no igualmente tienen un voltaic que me daría turnos extra ah pues si que quita efectos negativos perdón positivos me ha quitado la evasión pero bueno lo que digo el voltaic me va a regalar turnos en Faraday así que supongo que no va a haber ningún problema tengo 58000 de vida todavía en Elvira así que lo que voy a hacer es fusta de gravilla creo yo se va a activar la espada de Hakugan joder me ha fallado en el voltaic que como ahora mismo me haga un 10 millones de voltios puede dejar tirititando a Elvira pero bueno creo que no tiene runas de fuerza ese voltaic vale que por cierto cuidado porque claro he perdido la evasión al atacar con Faraday ahora lo suyo aquí creo que sería disfrute inquieto es que claro tengo que hacer algo si si hago disfrute inquieto si va a hacer esto porque quiero que se active quiero matar a o sea quiero o que se active la espada de Hakugan o matar a Urias Pet de esta manera voltaic seguramente falle ahora le hago un látigo argiloso y me lo cargo y lo que queda es de mis vivas vamos yo creo que con esto me las apaño ya a ser el torneo de Mikko no creo que me mate a nadie la verdad es que no entiendo porque la IA si os digo la verdad está jugando de esta manera quiero decir se supone que jugaba ahora mejor y ese voltaic lo más inteligente hubiera sido recargar y no y realmente no darme estos turnos de gratis a Faraday así que veo que la IA sigue sin jugar igual de bien que un humano aunque bueno depende de que humano y bueno con esto el primer ataque que he ganado con tres fichas ya la mayoría de defensas que quedan yo creo que son de Elviras así que aquí queda una que no tiene Elviras el equipo que yo acabo de utilizar contra el 20 funcionaría también bien además Inbar creo que no quita efectos positivos de mis he visto que sí pero solamente a uno así que tampoco hay mucho problema por ello contra el 12 también me la podría apañar el 11 en fin hay aquí variedades desde luego para elegir tengo bastantes monstruos de eléctrico y de luz así que desde luego podría hacer incluso equipos secundarios medianamente fuertes eso sí tendría que separar a Voltaic y a Faraday en dos equipos y quizás en uno utilizar a Elvira y en otro a Tigen o a Velaval o algo así también tengo Archenite que tengo varias opciones pero bueno ya iré viendo porque esta guerra es complicada y no quiero hacer más ataques de momento voy a ir viendo qué tal se da la cosa me voy a poner una alarma eso sí dentro de que cuánto tiempo tiene esto de cooldown ahora 2 horas y 27 minutos vamos la mitad de 5 horas vamos a ver vamos a poner por aquí 2 horas renaudar ok cómo era esto aquí 2 horas y 27 minutos para acordarme porque normalmente estoy acostumbrado a hacer ataques cada 5 horas y estoy viendo que me voy a llevar casi todo el día sin hacer combate y después se me van a acumular los 10 combates del tiro así que mejor acordarme ahora ah y por cierto cómo voy en los eventos pues en el sendero de Voltaic voy muy mal de momento no le está prestando casi nada de atención pero vamos es normal tengo ya un Voltaic al 130 es que no quiero ni células de Voltaic porque ya tengo incluso otra copia nivel 100 mira aquí me han tocado 25 fichas así que yo voy un poco ya pues a rascar premios un poco más la verdad que no le estoy prestando mucho interés a este evento y mira que Voltaic me gusta pero es que como digo ya no me hacen falta más copias así que esto para mí es un poco como de relleno aún así la verdad que juntándose las células que se conseguen aquí y las que se han conseguido en Monster Boot en los anuncios te puedes llevar bastante de hecho puedo enseñaros más o menos cuantas he conseguido yo en total que no son 100 de todas formas porque creo que no me he visto al máximo de anuncios pero bueno tengo 66 de Voltaic ahora mismo de Dungeon Master que también han estado dando he conseguido al final llegar hasta 217 aunque evidentemente ya tenía alguna de antes ¿quién más estaban dando? Metalisha creo que era otra Metalisha 56 y luego el otro monstruo era Krampus si no recuerdo mal que Krampus he llegado hasta 44 así que bueno más o menos aproximadamente una media de 50 50 células de cada monstruo de los que eran y luego en el evento progresivo en la Isla de Soledad Atómico pues voy por Sentinel lo empecé esta mañana voy bastante lento en verdad Sentinel tendría que tenerlo ya por la mitad más o menos y no sé si lo llegara a conseguir de hecho es que no quería pagar gemas en Optex y por eso he tardado tanto en pasar a Sentinel al final he pagado gemas en Optex pero vamos dos gemas porque vi que me iba a quedar atascado 16 horas para dos gemas y digo mira las pago y si me llevo a Sentinel barato lo pago y si no pues lo dejo sin conseguir de momento me he llevado un Optex y un Draza que ya los tenía pero bueno por generar oro o por extraerlos y tal y Sentinel es que me pasa lo mismo es que ya lo tengo entonces dependiendo del precio que tenga si tiene menos de 20 gemas de precio a lo mejor lo compro si veo que no pues paso porque no quiero más copias es más es que no tengo espacio ahora mismo en los hábitats legendarios para meter más monstruos y tampoco es que me quede ahora mismo mucha cosa por extraer de hecho estoy aquí extrayendo épicos que tenía alguno que otro repetido pero ahora mismo en cuanto a legendarios ya lo enseñé todo lo que tengo aquí son legendarios que no quiero extraer porque este ya lo tengo tengo dos comodines de cada porque me gusta tenerlo así Burlokor también lo tengo 130 este también y luego este es para extraer y ya está o sea no tengo ni siquiera más legendarios que extraer y estoy sin hueco y me parece ya una locura abrir más espacios de alarca monstruosa joder que tengo 98 de hecho yo no sé cuánto es el máximo de aquí bueno hay aquí para comprar por 10.000 gemas por lo que veo pero vamos no sé si compraré más huecos es que en verdad debería de vender épicos que tengo aquí para meter más legendarios pero vamos la cosa es que yo ya madre mía es que yo ya no tengo ni sitio para más legendarios y no sé qué es lo que voy a hacer tendré que comprar espacios más adelante porque el problema es que van saliendo legendarios nuevos que los voy consiguiendo y les tengo que hacer hueco por alguna parte y vamos ya de hecho ah mira han puesto por aquí más legendarios ya mira están Stormbear Dracor Tretopog y Belbreath estos son los siguientes que tiene pinta de que va a salir un evento medio jurásico y van a dar de premio pues a este a Tretopog y luego a Belbreath o Briz como se pronuncia esto vamos ya digo tienen los dos tipos son tipo dinosaurio y luego el Dracor este es el que tengo la teoría de que o bien sale en Battleground como si fuera Talani de fuego o a lo mejor sale por las War Medals que meterán más adelante para el tema de las ligas de equipo ya eso pues lo veremos en los próximos días porque las ligas de equipo salen a mediados de noviembre o sea que faltará poco y ahí ya terminaremos de ver qué tal va la cosa por aquí realmente puedo hacer algo lego de hecho tengo aquí para incursionarlo pero como me imaginaba no tengo hueco en el arca monstruosa que raro así que tendré que ver luego cómo lo pongo que tengo aquí pendiente de sacar a Caín del creador este de huevetes y luego tengo que crear ya a Levi Solaris que la tengo por ahí pendiente así que bueno dicho esto poco más que comentar espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos ahora sí en el siguiente adiós ¡Suscríbete!